La mañana de este viernes en las ventanillas de la cooperativa Aloha, los pasajes hacia Quito y Guayaquil se encontraban prácticamente agotados y es que por el masivo desplazamiento de usuarios se ha optado por colocar turnos extra. El día de hoy, el sábado y el domingo están casi llenos todos los turnos, están mandando turnos extras, hasta el momento se han vendido cuatro a Quito y tres a Guayaquil extras. Lo mismo se evidenció en las cooperativas Nambija y Santa, en donde la venta de boletos hacia ambas ciudades todavía era normal, no obstante las salidas adicionales están previstas entre el sábado y domingo. A la hora de que es normal, 9 y 45 y 10 y 45 de la noche. ¿Ha aumentado la demanda a la gente? Hasta ahora todavía está normal, pero más para mañana pienso que ya se va. Pero por el momento todavía no nos han confirmado ningún turno extra, los turnos normales todavía hay pasajes. ¿Y para qué día serían los turnos extra en caso de que haya? Para el día domingo sería. Este último día laborable de la semana, el terminal terrestre recibió un movimiento particular, columnas de personas adquiriendo previamente sus pasajes. Hay alrededor de 10 policías municipales que se encuentran brindando seguridad alrededor de la terminal, realizando inspecciones a los buses y ofreciendo información. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.